gran polémica en el festival de canes del 2024 las escaleras es el final de la alfombra donde tú ya sólo tienes que subir para entrar al evento son 60 metros de alfombra que dentro de la alfombra existen reglas de seguridad que todo el mundo tiene que seguir la noticia estalló con kelly roland ella ya ha terminado los 60 metros de alfombra y ahí la seguridad la chica esa le está diciendo cómo continuar y hacia dónde ir en una alfombra no puedes hacer lo que te dé la gana te dicen hacia dónde tienes que ir hay una mujer clave que es esa que está a la izquierda de ella poniendo el brazo y ahí viene la discusión cuando kelly le dice algo a ella porque le está invadiendo su espacio kelly dice en una entrevista que hay muchas mujeres que han ido a ese evento que no se ven como ella y han sido tratadas diferente obviamente siente que ha sido discriminada más tarde se hizo viral este momento con una actriz dominicana masiel taveras se supone que ya se han hecho las fotos en la alfombra paris hilton y su hermana están esperando para subir la alfombra y la seguridad en todo momento desde abajo le está diciendo que no puede tomarse las fotos que tiene que continuar hacia arriba poco a poco van subiendo las escaleras pero no hace mucho caso a la seguridad y quiere tomarse su foto este es uno de los momentos más tensos porque ahí es donde la actriz de alguna forma empuja a la chica de seguridad porque la chica de inseguridad sigue insistiendo que se tiene que entrar hacia adentro ahí está el momento en el que le empuja la seguridad era súper estricta mujer es la que le agarraba pero había un montón de hombres alrededor que estaban puestos como barrera por si la chica quería bajar también esta también es una actriz muy reconocida se quería girar para hacerse una foto y la seguridad en este caso la mujer de seguridad le ponía la mano que no que tenía que continuar que tenía que continuar y ella pues con mala cara pero continuó todos los que hemos estado en una alfombra hemos experimentado la falta de tacto de la seguridad pero alguien me dijo esto una vez imagínate que no estamos en una alfombra y que esas personas que tú ves ahí son policías les harías caso o no les harías caso no nos olvidemos en el mundo loco en el que vivimos y las cosas que han pasado en eventos como este olvidémonos que son celebridades imaginemos que todo esto pasa en un concierto seguirías las reglas de seguridad tú qué harías harías lo mismo o lo harías diferente qué opinan